Hola, mi nombre es José Navarro, estudio la carrera de Administración de Empresas aquí en el TEC y pues en el México de hoy ya no hay inseguridad, ya todos podemos salir a la calle a la hora que sea y no nos va a pasar nada, ya todos somos iguales y pues es un México más feliz.